Bueno, ahora vamos nosotros a premiar a una persona que realmente ha sido parte del equipo, ha sido una persona muy colaboradora y queremos nosotros, o sea como la directiva del equipo Los Todos, hacer un reconocimiento, una persona que siempre va a estar con nosotros y ha estado con nosotros, déjale compadre, déjale compadre, yo lo suelté todo ahorita, ya no hay más, como dice el señor, reconocimiento a Eduardo, que se escuche, que se escuche, que se escuche, que queremos a todos los muchachos aquí, vengan todos los jugadores, vengan ahí los trofeos, Y siempre merecido al equipo Los Toros, el señor Omar Puntier, un honor, el famoso y buen aporte para todo el equipo, todo el año completo.